Por sexto año consecutivo, se llevará adelante el concurso de canto La Lira de Oro. Este concurso está dirigido a alumnos del nivel secundario de la localidad, revalorando en ellos la música de nuestra tierra, en una fecha especial para los peruanos, como es el Día de la Canción Criolla. Es el sexto concurso de canto del Perú La Lira de Oro 2013, que se va a llevar a cabo en la Plaza Cela el día 31 de octubre a las 3 de la tarde, y participan los estudiantes del colegio secundario en dos categorías, de primero a tercero de secundaria y cuarto y quinto de secundaria. El objetivo principal es revalorar que a los chicos les guste cantar nuestra música criolla y también descubrir nuevos talentos, apoyarlos, darles un escenario, darles un lugar para que lo hagan, para que la gente los vea y vea lo que tenemos en Tana. El concurso se realizará en la Plaza Cela el mismo 31 de octubre a partir de las 4 de la tarde. Aquellos que entrarán en competencia deberán asistir con dos horas de anticipación, portando la pista de la canción a interpretar. Los ganadores serán merecedores a generosos premios. El concurso consiste en cantar canciones nacionales, canciones de nuestro acervo cultural criollo, para destacar el 31 de octubre, y se presentan, se inscriben en sus colegios, y los colegios los presentan ante nosotros mediante una ficha de inscripción. Pueden ser cuatro por colegio, dos de la primera categoría y dos de la segunda, y se tienen que presentar en la Plaza Cela a las 2 de la tarde con su CD para que sea compatible con los equipos. Y bueno, ahí veremos quién gana, tenemos los premios que tenemos este año, aparte del trofeo que se llevan, porque siempre, solamente había sido trofeo, diploma y algunos regalos, en esta oportunidad los dos primeros lugares se van a llevar una guitarra y una beca integral de cuatro meses para estudiar idiomas acá, en la UPT, y también en el segundo lugar un DVD y también una beca de idiomas, y en el tercer lugar un MP4, diploma y regalos. Este evento ha ido creciendo poco a poco. Este año se ha sumado la Municipalidad Provincial, la Dirección de Cultura y la UGEL, a la UPT, que es la organizadora principal. Se espera, en futuras ediciones, este concurso cuente con mayor acogida y promoción de las instituciones. El primer año lo hicimos en la Facultad de Derecho, en Capanique, hubo bastantes estudiantes, pero encontramos que nuestro fin, que era que toda la gente se involucre también, no se daba mucho porque era un poco lejos, lo trajimos acá al Auditorio Inguido Fernández, por dos años, pero rebasó las instalaciones del auditorio, y entonces después solicitamos permiso para hacerla en la Plaza de Armas, y lo hemos hecho dos años en la Plaza de Armas, allí sí se han cumplido mucho más nuestros objetivos, porque hemos involucrado a la población en este concurso, y después hemos visto también, y en esta oportunidad lo vamos a hacer en la Plaza Seda, hemos conseguido que nos apoyen más, con más regalos, y bueno, estamos contentos por eso, esperamos que para las próximas ediciones sea aún mejor.